Perteneciste a una raza antigua de pies descalzos y de sueños blancos Fuiste polvo, polvo, eres piensa que el hierro siempre al calor es blanco Tú mordiste la manzana, renunciaste al paraíso y condenaste una serpiente siendo tal que así lo quiso Por milenios y milenios permaneciste desnudo y te enfrentaste a dinosaurios bajo el techo sin escudo Y ahora estás aquí queriendo ser feliz Cuando no te importa un pez vino tu destino Perteneciste a una raza antigua de pies descalzos y de sueños blancos Fuiste polvo, polvo, eres piensa que el hierro siempre al calor es blanco Construiste un mundo exacto, acabados tan perfectos Cada cosa calculada en su espacio y en su tiempo Ya que estoy nunca completo, las entradas, las salidas, los nombres y las medidas No me acaben en su espacio y no me acaben en los dedos Y ahora estás aquí queriendo ser feliz Cuando no te importa un pez vino tu destino Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de pies descalzos y de sueños blancos Fuiste polvo, polvo, eres piensa Y ahora estás aquí queriendo ser feliz Y ahora estás aquí queriendo ser feliz Y ahora estás aquí queriendo ser feliz ¡Guau! El equipo Greicy, Isabela, Gabriela, Silvana La fuerza femenina se siente aquí en esta super batalla Greicy, entrenadores, como la vivieron y como la sintieron ¡Woohoo! No, 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 no Qué manera de cerrar esta noche Antes de hacer mi devolución quisiera compartirles algo que tengo en mi corazón Porque anoche me acosté Y sentí con mucha felicidad y mucha plenitud Y caí en cuenta que esta semana había vivido en un solo día Dos cosas que ni siquiera me había soñado Que ni siquiera me imaginaba que podían suceder Y como estoy todos los días compartiendo con ustedes Viviendo esta experiencia acompañándolas Acompañándolos a todos Fue inevitable recordar cuando tenía 14 años Estar en un escenario igual que este Y estaba, era mi último día ahí Y yo creo que ni siquiera en ese momento de la vida Yo me imaginaba todo lo que podía lograr Y había muchas cosas que soñaba que decía Esto realmente es imposible Y hoy aquí sentada les digo que totalmente las cosas se cumplen Totalmente los sueños se cumplen Que hay que trabajarlos por supuesto Porque las cosas no se cumplen por soñarlas Sino por trabajar Y quiero que independientemente de quién se quede y quién se vaya Se vayan con este mensaje Porque esta oportunidad que ustedes están teniendo hoy Que yo en algún momento la tuve Y que decía Hay tantas cosas que yo quiero lograr Que yo no sé ni siquiera si vaya a ser capaz Tenía 14 años Y ustedes hoy están en este escenario Que les va a abrir un arsenal de oportunidades Simplemente tienen que saber Hacia dónde quieren ir Cómo van a aprovechar esta plataforma Y esta oportunidad Pero créanme que los propósitos Si se trabajan se cumplen Así que váyanse con el pecho alto por favor todas Tanto las que hoy terminan este proceso aquí Como la persona que se quede Qué bonito De verdad este camino es hermoso Y definitivamente trabajar y trabajar duro En lo que a uno le apasiona En lo que te permite ir como por esos objetivos Qué linda súper batalla Gracias a las tres por entregar lo mejor Porque sé que cada una se montó al escenario Tratando de entregar lo mejor que tiene Y así lo vi Y así lo sentí Silvana Yo quiero que te creas lo que sos Tienes un talento impresionante Tienes una fuerza maravillosa Y yo quiero que cada vez que te montes al escenario Estés tranquila y segura Que estás aquí por algo Isabela Qué privilegio el tuyo De tener esa voz tan impresionante Además de la experiencia Porque Isabela solo tiene 12 años Ha vivido unas experiencias Que muchísimos a esa edad Que ni siquiera yo He estado delante de 70 mil personas Así que qué privilegio Qué talentosa que sos El camino tuyo de verdad Que pinta cosas enormes Pinta cosas grandísimas Gaby tiene una cosa muy especial Y es que uno se siente a hablar con ella Y es de pocas palabras Es súper tímida Ella es calladita Pero se monta al escenario Y es como que Esa es la magia del escenario Como que uno conoce muchos artistas Que uno dice Pero él cómo hace para montarse al escenario Si es tan tímido Y Gaby se monta a ese escenario Y arranca con esa fuerza Chicas son increíbles las tres Quiero que se queden Con esto que les compartí De mi experiencia propia Porque empecé igual que ustedes Y hoy Ah no, no, hoy no Tranquila Tranquila que sus compañeros Le van a ayudar Es que estoy Primero las quiero felicitar Me parece que todo lo que hicieron Esta noche A mí me gustó mucho Hay una sola cosa que no ¿Qué? No me gusta ¿Qué? Es que no están en mi equipo Pero compañeros Vienen los rescates Yo ya veo que usted está intencionando Es ahí A cogerme al nuevo en mi equipo Porque yo estoy aquí viendo A ver qué va a pasar Porque cualquier cosa que suceda En este momento En esta batalla Es favorable para todos Porque sabemos que vienen los rescates Y yo estoy aquí con el ojo Vea, agusado Yo estoy aquí también Silvana Eres fantástica Diste unas notas Y con una precisión Y una potencia Y una altura Y una cosa Qué placer escucharte Isabela me pareció Muy interesante Muy chévere Que hubieras cantado En inglés esta canción Muchísima energía contenida Y súper concentrada Y me pasó una cosa con Isabela Y es que Olvidar a una intérprete Como Shakira Para escuchar otra voz Es difícil Es muy difícil Y perdón Perdón que te interrumpa compañero Cuando seleccionamos la canción Yo dije Yo quiero ver Qué va a pasar con esa canción Porque uno pensaría Que no hay otra manera de cantarla Es que una voz tan característica Como la de Shakira Poner a alguien a cantar su repertorio Es un riesgo Sí Y creo que lo superaste Con creces Le pusiste tu personalidad Y hiciste una cantidad de cosas Con la melodía Muchísimas gracias Gracie Yo no sé Gracie Tengo dos favoritas Que son Silvana E Isabela Caramba Oye guapa Trataré de ser breve Porque han hablado mucho Mis compañeros Pero Estoy feliz Porque sé que alguna de ustedes Tres va a acabar conmigo Van a ver Luego Tengo una queja con Gracie Porque este es un concurso De voz No de top models juveniles ¿Qué onda con las guafuras? Pero es que imagínate Top models Cantantes Están hermosas Ellas tienen todo Qué bárbaras Cantaron divino las tres Yo sí quiero mencionar La mejor época de Shakira para mí Cuando estaba procedida por Alanis Morrissey Y cantaba esas canciones Es que es una cosa Y lo defendiste increíble Porque esas canciones Desde la primera etapa de Shakira Tienen un grado de dificultad Canijo Silvana también Nos hiciste sentir Porque Una canción muy difícil Tenía que empezar Desde un rango Muy bajo Hasta muy alto Pero cuando llegaste a los agudos Dije Dios mío Párenla No hombre Ibas pero tendida Increíble Pero la verdad La verdad Si yo fuera tú Y ahí sí difiero Con mi compañero Cepeda Este Eh Gaby Gaby Me quedo contigo Pero si Si no te agarras Y te vas a tener que venir conmigo Porque Lo hiciste brutal Muy bien Super batalla En la que solamente Voy a ganar una Y esa una La tienes que elegir Tú Mi querida Gracie ¿Quién gana la super batalla De esta noche? La persona que gana Esta super batalla Esta noche Es Isabela ¡Isabela! ¡Felicitaciones! Muchas gracias Muchísimas gracias Ganaste la super batalla Y pasas a la siguiente etapa Del juego Despídete de tus compañeras Isabela Muchísimas gracias Por esta oportunidad Estoy muy feliz Trabajé muy duro Para esta canción Cuando Tú me dijo En la entrevista Pues Tienes que cantar Quiero ver tus melismas Y todo Yo trabajé muy duro Para hacerlos Y espero que Disfrutaste Y muchas gracias Y muchas gracias A celebrar A celebrar Isabel Arbos Gracias Felicitaciones Anda Como Shakira Como Shakira Como Shakira Es mejor Yo soy feliz Hasta aquí ¿Cómo amigas? ¿Qué es lo que fala? Tierno ¿Qué es lo que pasa? Vamos a los deliminales ¡Bien! 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 ¡Excelente! Estamos muy orgullosos de ti, ¿eh? Otro abrazo. Quiero agradecerle a mi familia por apoyarme. Vamos por la segunda oportunidad, ¿cierto? ¿Vamos a ganar o no? ¡Bien! ¡Bien!